Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Ven y jugar en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y probar todo este sabor para vos ¿Qué es el mundo de Oreo? ¿Qué es el mundo de Oreo? Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina, imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina te imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Ven y probar todo este sabor para vos Como las tortillas lleno de maravillas ¿Qué es el mundo de Oreo? ¿Qué es el mundo de Oreo todo brilla como la vainilla? ¿Qué es el mundo de Oreo todo brilla? ¡Que es el mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas! Very chocolatey, very strawberry Introducing Oreo Strawberry Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Con sorpresas y deliciosas tresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Ven y cuba en un mundo de Oreo Sensaciones totales entre limones Ven y cuba todo este sabor para vos Que temer más de acá Suelga Oreo Strawberry se prueba Suelga Oreo Toma ese sitio de Oreo Very chocolate y very strawberry Introducing Oreo strawberry Imagina un mundo de Oreo Fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con sorpresas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Fascinante como el chocolate Imagina un mundo de Oreo Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Imagina todo este sabor para ti 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 Ven y jugá en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y probá, todo es de sabor para vos Imagina un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate, imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante Imaginante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas Flotando crema Imagina todo este sabor para ti Ven y jugá en un mundo de Oreo Ven y jugá en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y jugá en un mundo de Oreo Todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Pero fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Ven y jugad en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y jugad en un mundo de Oreo Imagina lo que la vainilla Ea la vainilla Que esta muy divertida Es lo que el mundo de Oreo Todo mirad en crema La vainilla de Oreo Very chocolate, very strawberry Introducing Oreo Strawberry Imagina un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante Imaginante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas Flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Tenito va en un mundo de Oreo Tenito va en un mundo de Oreo M Hurray para ti ¿ista deliciosas frescas? ¿eis de Karad En una cope sü只是 o likes Falando en un mundo de sol para ti Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de odio, con frutillas, lleno de maravillas Imagina, todo este sabor para vos Imagina, un mundo de odio, todo brilla, como la vainilla Imagina, todo este sabor para vos